La regulación en el despacho, recorrido e ingreso a la capital nariñense de vehículos que cubren las rutas Pasto Chachauí y Pasto Buesaco. El secretario de Tránsito y Transporte Local, Luis Alfredo Burbano, indicó que estos carros fueron habilitados dentro del servicio básico y por tanto su despacho y llegada al municipio debe hacerse únicamente desde la terminal de transporte. Esto, en atención a las disposiciones legales que ordena la Superintendencia de Puertos y Transportes. Y el Ministerio de Transporte, explicó el funcionario en el Consejo de Pasto. Señaló además que, en una reunión en la personería, se le notificó a la Secretaría de Tránsito sobre esta misma exigencia, tal y como lo ordena la ley, atendiendo los reclamos presentados por la Comuna 11, principalmente. Barrio Centenario, por cuenta de las afectaciones a la movilidad que se presentan por el funcionamiento del parqueadero donde operan estas empresas. El funcionario, dijo que con la culminación y entrega de las obras de la Carrera 19, antigua salida al norte, el municipio debe garantizar unas condiciones de movilidad más seguras y ordenadas para esta zona de la ciudad, pensado en el bienestar colectivo, dentro de lo expuesto por los concejales para atender. Esta situación, se ha sugerido avanzar en la propuesta de construir un terminal satélite, con el fin de solventar la salida y arribo de este tipo de vehículos. Asimismo se creará una comisión accidental ampliada conformada por concejales, diputados y representantes de los transportadores en aras de buscar salidas concertadas. A esta situación, sostuvo.